No te olvides que siempre te truco ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? ¡Como estoy yo! ¿Cómo te he hecho? ¿No me dejaste sacar cosas? ¿No me pongo tanto? ¿La Colacio dice que no dijo todo lo que tenía? ¿No hay que hablar de eso? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo está bien? Esto lo retiro ahí La cámara ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, Carlos? Y con esto, ¿no?